Música Muy queridos hermanos y hermanas, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, ha caminado siempre con nosotros. En nuestra historia personal y en nuestra historia de nuestra patria, ella ha estado con nosotros, ha caminado con sus hijos e hijas de esta tierra chilena. Hoy, en este año 2020, y al acercarse el Día de la Oración por Chile, queremos caminar con ella a lo largo de toda nuestra patria. Que la Virgen mire y escuche la oración ferviente de sus hijos e hijas, que en medio del dolor la invocan a ella con gran esperanza. Que la Virgen ruegue por nosotros a su Hijo Jesús y nos alcance del Señor grandes bendiciones para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de nuestra patria. Participemos de esta procesión virtual de la Virgen a lo largo de nuestra tierra. Aquí se te indica cómo conectarte, cómo participar, y que seamos un pueblo en marcha, junto con María, para alcanzar la gran bendición del Señor. Gracias. 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 Gracias.